Lamentablemente asaltaron a un hombre que había retirado dinero de un barco aquí en la Colonia La Paz. Nos preguntaban que se habían oído tiros. Efectivamente, así sucedió. Este hombre recibió dos disparos, abordaba su vehículo sobre la calle Oriental y Tepeyahuaco, aquí en la Colonia La Paz. Retiró dinero en efectivo de un banco que se ubica en esta zona. Los responsables huyeron en una camioneta con dirección a Cholula. Los paramédicos trasladaron a este hombre que se encuentra lesionado y trabaja en esta zona. Mañana en la emisión matutina le tendremos más detalles.